Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el circuito de Imola porque el circuito de Imola ya prepara su regreso a la Fórmula 1 para esta temporada 2020 y bueno, como sabemos el circuito en donde se corría un evento llamado Gran Premio San Marino, bueno, este circuito también se llamaba también se llama Autódromo Enzo Aydino Ferrari, este circuito ha renovado su licencia de grado 1 de la FIA y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar de aquello, bueno bueno, el trazado que fue la sede del Gran Premio San Marino entre las temporadas 1981 y 2006 confirmó que ha renovado su licencia de grado 1 de la FIA ya que en su anterior certificado certificado inspiraba a mediados del presente mes de junio la intención de esta pista italiana sigue siendo albergar un Gran Premio de Fórmula 1 esta misma temporada, bueno bueno, los rumores sobre un posible Gran Premio en el circuito de Imola, también conocido como circuito Enzo y Dino Ferrari ya que está muy cerca de la de la fábrica central y sede central de la marca Ferrari para esta temporada han sido continuos desde el parón de la categoría cada vez son más fuertes y una noticia como la que ha anunciado hoy el propio circuito provocó que estos rumores se conviertan en se hagan realidad que al parecer está cada vez más cerca, bueno bueno, el presidente de esta pista Huberto Selvatico Estense confirmó la renovación de la licencia de grado 1 de la FIA y bueno, esto fue lo que dijo con la renovación de la homologación ahora estamos en condiciones de organizar un Gran Premio Fórmula 1 teniendo nuestra pista preparada con todos los parámetros requeridos por la Federación Internacional de Automóviles bueno aprovechando la situación por la que está pasando la Fórmula 1 a raíz, como sabemos, del COVID-19 la intención de albergar un Gran Premio esta misma temporada sería una carrera que significaría el regreso a la máxima categoría 14 años después y bueno esto es lo que se dice esperamos que este sueño se haga realidad pronto con el trabajo en equipo de las instituciones y del territorio bueno, tal y como confirmó en el día de ayer el mismísimo Ross Fraun la Fórmula 1 está estudiando seriamente la posibilidad de extender su temporada en Europa, un 2020 que va a comenzar el primer fin de semana del próximo mes de julio con el Gran Premio de Austria algo que abre las puertas al regreso a Imola así como de otros circuitos como lo son Mugello, también en Italia Portimao en Portugal o Hockenheim en Alemania y bueno bueno, antes de cerrar este video aquí hay una pregunta que pregunta Carandriver España que dice así ¿te gustaría tener una carrera de Imola esta temporada? yo voto que sí porque a mí me encanta mucho este circuito por el hecho de que está muy cerca de la porque está bien cerca de la, como yo ya dije anteriormente de la sede central y la fábrica central de Ferrari precisamente en Maranelo y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido